No creo que nos haya pasado tanta factura. Hay que ser realistas que este partido contra el Oviedo anterior fueron mejores que nosotros. Nosotros no estuvimos finos, no estuvimos acertados los que tuvimos y no encontramos esa línea que llevábamos durante los partidos. Esto es fútbol y lo bonito de esto es que cada fin de semana tienes otra oportunidad del ejercicio del equipo. El equipo tenía ganas de mostrar otra vez el nivel que venía mostrando y seguir así para llegar al objetivo cuanto antes. Sí, es verdad que este partido fue un partido más atrincherado. Ellos tuvieron que jugar aquí en Carranza, se pusieron rápido por delante con ese gol de córner. Nosotros, nuestro fútbol, nuestro fuerte, no pudimos hacer lo que es llevar transiciones rápidas y salir por banda. Ellos estaban bien posicionados, dos líneas de cuatro atrás, bien encerradas, con las líneas muy juntas. Y a eso dificulta que lleguen balones a banda. Sí, es verdad que hay que ser realistas. Bueno, me encuentro bien físicamente, sí es verdad que me encuentro bien. Cada vez voy a mejor físicamente y el equipo va igual. Bueno, esto es un partido que hemos perdido y hay que hacer borrón y cuenta nueva y dar lo máximo al siguiente partido. Porque esto es segunda y aquí no te puedes relajar ni un segundo. Bueno, pues sí es verdad que la primera parte de dentro de cómo estaba el partido me he encontrado muy cómodo. Tuve dos jugadas por banda derecha de dos centros, después tuve un tiro desde izquierda para adentro, después tuve un centro de izquierda hacia Hortuño. No me he encontrado tampoco más tan malamente dentro del partido que se estaba jugando, ¿no? De un partido trabado, duro, de unos contra unos, de balón aéreo. No me he encontrado mal. El fútbol, esto es fútbol, de esto vivimos, esto es lo que nos da de comeje y esto es así. Cada uno tiene su opinión, hay que respetarla y seguiremos así, ¿no? Intentaremos mejorar nuestro fútbol, el mío, el de todo, llevarlo lo mejor posible para lo mejor del Cádiz, ¿no? Todos, yo me incluo todos, afición. Yo con la afición voy a muerte, pero sí es verdad que afición, equipo y demás trabajadores tenemos que remar todos para el mismo lado, esto queda un mundo, son 42 nadas, vamos por las 7. El equipo ha demostrado que tiene nivel para esto, que va a luchar cada partido para dejar al Cádiz lo más alto posible. Hay partidos que podremos, que tendré cinco, como yo por ejemplo me incluyo, cinco jugadores de banda, centraré cinco bien o me iré cinco bien y la pondré cuatro bien y hay partidos que se trabarán y tendré solamente una. Sí, es verdad que somos un equipo que tenemos un plan A y el plan B nos está costando más de la cuenta. Hay que ser realistas, pero para eso estamos, ¿no? Para mejorarlo, ¿no? Quedan 42 jornadas, queda una eternidad y seguro, seguro que este equipo está primero capacitado para tener un plan B y un plan C, pero hay que llevarlo a cabo, ¿no? Y si es verdad que estamos cómodos en ese momento, ¿no? Si es verdad que Rayo Vallecano es un equipo de los que están destinados, o tienen el nombre así a llamarlo, a pelear por subir a primera, ¿no? Tienen jugadores de nivel de primera división, ¿no? Pero si es verdad que nosotros iremos allí, yo me incluyo, que si vamos allí será para ganar. Si yo no consigo otra cosa, ¿no? Ya allí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero hay que mentalizarse de que podemos hacerle daño con nuestras armas, igual que ellos tienen sus armas y nos podrán hacer daño, pero nosotros tenemos que estar concienso de ir allí a hacer daño, ¿no? Es una mutación extra, ¿no? Tú lo has dicho, con todo respeto a todos los equipos de segunda B, ¿no? Creo que es diferente a los campos de segunda B y a los de segunda. A mí me decían cuando era pequeño que en segunda se juega con foco. Una cosa es disfrutar y decir que vas a campo de esto y otra cosa es trabajar y pelear y mejorar para dejar al Cádiz lo más alto posible. Es diferente. Se puede disfrutar, pero también una cosa está reñida con la otra, por supuesto, ¿no? Una cosa está reñida con la otra. Una cosa es disfrutar porque tú vas al campo y tú, hostia, vaya espectáculo, no sé qué, no sé cuánto, el sespe, no sé cuánto, la afición. Hay aficiones, por ejemplo, el Rayo Vallecano, que también tiene una afición que aprieta mucho y se nota, ¿no? Una cosa no va reñida con la otra.